El Evangelio del Día Palabra que salva y transforma Domingo, mayo 19 Después que Judas salió, Jesús dijo Ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado Y Dios ha sido glorificado en él Si Dios ha sido glorificado en él También lo glorificará en sí mismo Y lo hará muy pronto Hijos míos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes Les doy un mandamiento nuevo Aménse los unos a los otros Así como yo los he amado Aménse también ustedes los unos a los otros En esto todos reconocerán Que ustedes son mis discípulos En el amor que se tengan los unos a los otros Juan 13 Versículos 31 33A Y del 34 al 35 San Juan Diego Radio El Mensajero de María San Juan Diego Radio San Juan Diego Radio San Juan Diego Radio Gracias.